Vamos a bailar sabroso y suena la guitarra, vamos a bailar el tema que nos dice Saban Dedícale ese tema para el mucho, para que bailen los reyes de la noche, vamos a bailar Allá Saban Y ahí viene el 40 aniversario Pio Bacadona, Sonido Yanqui Allá Sabrón Allá Dices Puro Pitujote, Gran Familia Niños Malos, Castro Dori Allá Llegaron los Chavos de Nueve Chimino, Beto, Cristal César, Totola, Violín, Garrafón, Botarga Barroel, Carlos y Oscar, Gonzalo José, Yobas Ángel El Medi y el Brangui Chiquilín Puro Cacalotepe Mix Pedro Pérez La Conja Saban Aizacoque Innovación Solidera Ahí está la Chapalachines de Trasca del Cinco El famoso Chapaldo Trachichunga Allá Todos los Ojos Rojos a Somba Pansana, Metálicos Barro Yaguinarba Latin Geeks Y Equipman Arco Sabón Saludos Saludos Para la Conga Aizel Bueno y Laurita Toda la banda del Mocho Rojo Dices La Conga La Conga Ya venimos, ya llegamos Puros y trupotes nos llamamos Gran Familia Castro y Moury Sabón Mix Pedro Pérez La Conga Hermanos Mesa Ahí están las hermanos Mesa Me prometen semitas y semitas La Conga La Conga Dices Echale sabor Vaca TV Vaquita Junior TV Para Maribano San Juan Familia Albarga Acapulco Saludos a la clase de Acapulco Guerrero Mix Pedro Pérez La Conga Extraños de Guanalá Chicos de Atria Dimos el silencio EMB Supremos al Matías Tocoyotla Yuyi Micho Carlitos El Perea Mix Pedro Pérez La Conga Llegó a la Unión Número 1 Hueco 5 El Piedras El Bandero El Gomitas Jolly Junior Agua de Piña Agua de Coco Patito Sose El Barrio Más Loco Amado Abran y Abelito El Panto Dino Mix Chamacos En el 6 Sabroso Ya sabe Regresa El Momoso Jerry Organización Ica Brode Sonido Mollito Sabor La Conga Ya llegan Los Cuervos Cuervos Locos Toro Junior Y el famoso Can Can Joker Ocho Terry Furby Vaca Lalo Rolas Chelsea Checo San Gregorio Sacapesa Los Cuervos Mix Metro Pérez La Conga Dice San Francisco Sotipicocán Presente Garbitería Gala Buitre Burga Dice El Perro Huicho Y mi Lobo Abuelo Aysen Tyron El Temer Y el Milices El Quero Osvi Pedro Pérez La Conga Mix Pedro Pérez La Conga Dice En el agua Bendita Llegaron Los dos dos banditas Niños malos Niños fantásticos Niños apocalipsis Onda sin ley Banditos 13 Latin Boy Capura Canalitos Locos Niños Locos Latin Fruz Bandita 42 Puro Calleguero San Matías Cocoyotla Vámonos Mix Metro Pérez Dice Puro Pitubote Bauri Niños malos La Conga La Conga Zaira Richard Zaira Yudas de Momosua Sabos Entre tumbas y alcalatos Gracie Boys Chino Johnny Ongiga Dan Pollito Toñito A Zapaseño New Jersey Avenida 38 Verbo Pedro Perea Pedro Perea La Conga Puro San Bernabé Doño de Mi Palomo Matito Sile Puro Pitubote Gran Familia La Conga La Conga Elegales del Sabor Indediables del Sabor Activos MDK Organización Inseparable Hueco 5 Aizar Capu Allá Bienvenido Pedro Perala La Conga Todos los Dragones César Chino César Chino César Chino César Chino Hay algo para el tío Chepe Canalito Gori La Conga La Conga Salud Santa A Pensilvania Junior Traviesos de Santa Bárbara Arboloya Niños Malos Izucas de Matamoros La Queduque Casillas Su Anillo Colas Luz Chorro Londres Todo el barrio San Decrieto La Bola y el Pollo Allá Páseme esa banda Pásame esa banda Yaco Yaco Se llama la danza De Pedrito Porque no venimos En coche Esa noche Es la mejor De la noche Puro barrio Casar Santa Lucía Ahí son los malditos Quinientos Gran familia Y dice Allá Niña Chamoy Mari Clau La más bonita Chucky Tres segundos Samuzón Juanito Chamito Chese Allá Echale sabor Mix Petroperia La conga Dice Cuatro por tres doce Canalitos no Clotillos malos Donde quieras se le reconoce La familia Los Cris y Castro Clágue Primo Guerras Tomaski Mix Europea La conga Entre primos y amigos Una flota hicimos Camelitos no Lo propusimos Puro niño malo Latin boy Patitos trece Guerras Tomaski Chuy Garra Allá Sabor Dice Pedro Pérez Torres Cada vez que te escucho Me siento Como en casa Porque nos dais Alegría Pasa Con Felicidad El famoso Maracas Sube Marbella Niños malos Quinta Avenida El Catalogo El Maracas Entendamente Mix Metropelial La conga Mase Ocorrogos San Gregorio Somba Manzana Chavín Freddy Picantos Larro Allá Judas Momoxba Junior Yogi Ferra Rudo Mix Metropelial La conga Dianna Para Dianna Karen Luis Ángel Marco Antonio En los Reyes La de Chicolva Felicidades a Dianita De su papá Lico La conga La conga Dice Pedro Perea No te pido una canción Mucho menos una cerveza Solo para mi princesa Fernanda Castilla Niño malo Mix Pedro Pérez La conga Se va Snuff Changuita La conga Slice El Miao Las Galancinco El Neto Mix Se va Dice Miguel Morena Virgen Guadalupana Puro Gran Pitufo Gran Familia Mexicana Chal Chihuahua Chalchihuapan Cero para Mauri Para el Doble Para el Gordo Para el Chori Para el Enano Para el Vico Para el Chaparro Carmen Luz Y los que faltan Continuamos La conga La conga